El estreno de una artista fue otro de los éxitos del género chico que contribuyeron a afirmar los cimientos de la zarzuela grande. La primera representación tuvo lugar el 5 de junio de 1852 en el Teatro del Circo de la Plaza del Rey. Fue la primera colaboración del compositor Joaquín Gaztambí de Conventura de la Vega, pero no sería la última. El estreno de una artista no se trataba de una obra original, pero como ocurría con frecuencia con las adaptaciones de Ventura de la Vega, la calidad de la pieza resultante no tenía nada que envidiar a la del original francés. En este caso se trataba de una ópera cómica de Eugène Scribett titulada Concert à la Cour, o la debutante con música de Daniel François Aubert. En cuanto a la partitura de Gaztambí de, ha sido estudiada como ejemplo emblemático de traducción musical. Pero si en la opereta francesa alternaban la prosa y el verso, la versión española de Ventura de la Vega es totalmente versificada. De la Vega también cambió el nombre de los personajes excepto el de Astucio y trasladó la acción a Florencia. Allí coincidirán sin saberlo y sin encontrarse hasta bien avanzada la trama. Las artimañas de Astucio, así como sus celos de Enrique, al que sorprende hablando con Marieta, dan lugar a divertidas escenas. No exentas de alguna tensión y lágrimas de Sofía, el gran duque, al verla en tal estado, promete ayudarla, aunque sin revelarle su identidad. Sofía tendrá así la oportunidad de lucir su voz ante la corte, con la ayuda de Enrique. Este dirigirá la orquesta, después de arrebatar la batuta Astucio que trataba de impedir a toda costa el triunfo de Sofía. El estreno de una artista que tantas oportunidades ofreció a lo largo del siglo XIX a nuevas cantantes, fue acogida calurosamente desde el primer momento y sirvió para dar a conocer la voz privilegiada de la soprano valenciana Luisa Santa María, interpretando el papel de Sofía, que a partir de entonces ocupó un puesto principal en el panorama del teatro lírico español durante más de dos décadas. La noche del estreno completaron el elenco, José Farrizo como Marieta, Francisco Salas en el papel de Astucio, José González como Enrique y Francisco Calvel representando al gran duque. En la grabación de 2011, que escucharemos el próximo viernes, los personajes están representados por Coro del Teatro de la Zarzuela, director Antonio Fauró, Orquesta de la Comunidad de Madrid, director José Miguel Pérez Sierra. Una producción del Teatro de la Zarzuela en coproducción con el excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo.